Uh, bueno, este, miren, a mí, ay, cómo pesa, miren, los jazmines. Ah, de Rocco, qué lindo. Quiero contar al público y compartirlo, algo que compartí con mis compañeras y que me llenó de emoción. Mi marido Marcos siempre el día de la madre me traía unos jazmines que son los primeros. Bueno, Rocco se fue a florería, que le hubiera salido carísimo, pobre, todos sus ahorros, y se apareció con este ramo de jazmín que me conmovió. Y me di cuenta que todas las buenas acciones los hijos las ven y las repiten, porque sacó mi tristeza de ese día. No saben el olor que largan, porque ayer estábamos con mi mamá almorzando acá en casa y mamá me decía de golpe, ¿de dónde viene este olor a jazmines? Era que estaban cerca. El perfume. Ah, el perfume, exactamente. Es una delicia. La verdad que pasé un día de la madre, que yo estaba media abajoneada, divino, divino, divino. No puedo pedirle más a la vida y a la naturaleza, porque el día que hizo, chicas, wow, impresionante. ¿Cómo lo pasaste vos, Adri, sin hijos, sin nietos, sin nada en este día? Sí, la pasé con mi hermana, que no la había visto en todos estos largos meses.